Mi nombre es Emilia Aldao y estamos aquí en Casa América para hablar un poco de las elecciones uruguayas que se vienen a fin de octubre. Mi nombre es Antonio Ladra y estoy aquí en Madrid, acá en Casa América, para analizar un poco el proceso electoral uruguayo que va a culminar el próximo 27 con las elecciones nacionales y probablemente elecciones de balotaje un mes después, pero eso lo vamos a ver ahora. Bueno, hay como tres cosas muy importantes para el futuro del país que se van a elegir, que los uruguayos y uruguayas van a tener que elegir este 27 de octubre. Primero, la fórmula presidencial, o sea, el binomio presidente-vicepresidente que pueden llevar adelante la próxima gestión. Tienen que tener el 50% de los votos, o sea, 50% más uno. Es importantísimo que esto suceda, si no, no pueden formar gobierno y se iría a una segunda ronda, un balotaje, que sería a fin de noviembre. Eso como era más importante. Luego también, los senadores y diputados, según el porcentaje que obtengan los partidos en el sufragio, las votaciones, pues serán los senadores y diputados que conformarán el poder legislativo del próximo gobierno. Y por otro lado, este año también se votan dos plebiscitos, dos consultas populares que van a cambiar o no, modificar o no la constitución según lo que salga. Una es permitir allanamientos nocturnos. Y la otra es, una que está como en bastante discusión y que es muy mediática, que es la reforma de la seguridad social. Implica tres cosas, básicamente. La primera, que bajar la edad de jubilación, que se puedan jubilar los ciudadanos uruguayos con 60 años más 30 de aportes, o sea, como que con esto se podrían jubilar. Por otro lado, eliminar las AFAP, que son fondos privados, fondos individuales para la jubilación. Y por otro lado, que ninguna prestación social ni ninguna jubilación pueda ser menor al salario mínimo nacional. Eso sería como las tres cosas que se tienen que votar. Entonces, si se pone una papeleta es que sí, y si no se pone nada es que no se está votando a favor de esto, digamos, de estos plebiscitos. Efectivamente, son elecciones presidenciales y elecciones para las cámaras legislativas, tanto del Senado como diputados. Aunque no termina de cerrarse ese proceso porque probablemente, según lo que están dando las encuestas, haya una segunda vuelta en noviembre. Por lo tanto, la elección del 27 de octubre sería solamente parlamentaria y no a la presidencia. Pero también hay dos aspectos, hay un aspecto más que también hay que tomar en cuenta, porque se dilucidan dos plebiscitos. Uno, y que reformen la Constitución. Uno, que permite los allanamientos nocturnos, que eso es una iniciativa del oficialismo de la coalición de gobierno de centro-derecha que hoy gobierna el país. Y otro es el plebiscito que reforma la reforma de la seguridad social que hizo el actual gobierno encabezado por la calle Pou. En este caso, acá se da una particularidad que la totalidad del sistema político, salvo el Partido Comunista, el Partido Socialista, de otros socios menores del Frente Amplio, o sea, de la izquierda, no apoyan el plebiscito. Y tampoco lo apoyan la inmensa mayoría de la academia, que alertan sobre las consecuencias que podría tener en caso de que este plebiscito saliera triunfante. Porque se introducen en la Constitución algunos aspectos relativos a la seguridad social que deberían tomar en cuenta, por ejemplo, cómo se extiende la vida de la gente en el tema del trabajo, bueno, algunos otros aspectos que no vale la pena introducirnos porque serían bastante engorrosos. Entonces, concretamente, lo que hay aquí es elección parlamentaria, seguramente no se va a poder elegir el presidente todavía, y estos dos plebiscitos, allanamientos nocturnos y reforma de la seguridad social. Pues así como un poco de los perfiles de los candidatos más importantes, como para encuadrar un poco, el candidato principal, digamos, el que en intención de voto está más cerca de obtener un gobierno, es Yaman Duorsi, del Frente Amplio, es un hombre muy vinculado a la política desde adolescente, te diría, o sea, desde que era muy joven, ha sido intendente de su departamento de Canelones, o sea, que también ya su carrera política es conocido y como muy avanzada y bastante profunda, y tiene un partido, digamos, un poco, no sé si fragmentado, pero no tan unido y no tan fuerte como de repente en otros años, te diría. Porque sí que es verdad que otras veces el Frente Amplio como que se agrupaba más y sí que tenía más claro, o sus portavoces eran más claros en los mensajes y en ciertas posturas con algunos temas. Este año no tanto. Entonces es verdad que está como piloteando un partido que no está tan unido, ¿verdad? O está un poco más fragmentado y también que tiene algunos militantes no tan comprometidos con la causa como antes. La gente se empezó a movilizar mucho más tarde, los militantes del Frente Amplio es verdad que siempre se los escuchaba mucho a la calle, y este año no tanto. Por otro lado, Álvaro Delgado, del Partido Nacional, es un hombre muy vinculado al campo, es veterinario, es de Montevideo, pero también vivió mucho tiempo como en la zona norte del país. Entonces es verdad que Uruguay es un país con mucha actividad agropecuaria, con mucha gente, muchas tareas vinculadas al campo, entonces él en cierta manera está un poco más cerca de toda esta gente. Y lo que está haciendo un poco, lo que dice un poco en su fórmula, planteando a Valeria Ripoll como vicepresidenta, es llevar un poco al partido, despegarlo de una derecha tan tradicional y acercarlo un poco más a un centro, ¿no? Como a suavizarla, ¿verdad? Un centro derecha, te diría. Si le sale bien o no, pues se verá pronto, pero en realidad un poco como que lo que intenta hacer es captar otro tipo de público, ¿verdad? El problema es que no se le vayan, de repente, los que son los votantes de derecha más tradicional, que no se vayan a buscar otro partido porque no se sientan identificados con esta fórmula, ¿verdad? Y por otro lado, un poco la revelación, es Andrés Ojeda del Partido Colorado, es un perfil absolutamente diferente, tiene unos 40 años, está haciendo una campaña que la verdad que ahora te contaré un poco lo que dicen las encuestas, ¿no? Las últimas encuestas, pero que ha remontado muchísimo, que yo creo que ha devuelto hasta la ilusión a los votantes del Partido Colorado y que está sabiendo atrapar a todos esos votantes que se están yendo del Partido Nacional, los está captando Andrés Ojeda. Entonces, no sería tan raro tampoco pensar, según su crecimiento exponencial que ha tenido últimamente, que pueda llegar a ser el segundo candidato más votado y que, ¿por qué no?, pueda intentar pelear un ballotage con el Frente Amplio. Sí, el candidato, llamando Orsi, es el candidato del Frente Amplio, que es el partido o la coalición de partidos más grande que hay en Uruguay, que tiene prácticamente el 50% de intención de voto. Históricamente, aunque haya perdido, es el partido mayoritario. Fue una coalición de partidos de izquierda que va desde el Partido Demócrata Cristiana hasta los partidos más hacia la izquierda, incluso organizaciones anarquistas o filoanarquistas que están allí dentro de la coalición y que durante 15 años fueron gobierno. Primero con el doctor Tabaré Vázquez, después con José Mujica y nuevamente el doctor Tabaré Vázquez. Ese es el partido, digamos, que hoy está tratando de volver a gobernar el Uruguay. Por el otro lado está la coalición de partidos de centro-derecha, que es la gobernante actualmente, pero es la primera vez que efectivamente se concreta esa coalición. Es una coalición republicana, donde están los dos partidos fundacionales del Uruguay, que es el Partido Nacional, donde Álvaro Delgado es el candidato, Andrés Ojeda es un candidato nuevo, joven, que aparece del Partido Colorado. Cuando digo partidos fundacionales, porque son los dos partidos fundacionales del país, que son los partidos más viejos del mundo, además, y otros partidos menores, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, que son los partidos que juntos, nucleados, conforman la coalición republicana. Estos dos bloques son los que se van a enfrentar y los que tienen posibilidades de llegar a la presidencia. ¿Qué ocurre? Dentro de la coalición republicana y otra interna también, porque depende de quién gane va a ser el candidato que va a enfrentarse a Yaman Duorzi. Yaman Duorzi y Carolina Cose, que fue la anterior, o mejor dicho, hasta ahora, que renunció, era la alcaldesa, digamos, en términos españoles, la intendenta de Montevideo. Estos dos bloques son los que se van a enfrentar ahora y, como digo, además hay otros partidos menores que están pujando también por tener representación parlamentaria. Uno de ellos es un partido de un candidato disruptivo, el doctor Salle, que está en contra del sistema, pero está inmerso en el sistema y está apareciendo con un 3% de intención de voto, lo cual ha sido llamativo. Y después un partido que está a la extrema izquierda, que es el Partido de Unión Popular, que está arañando entre el 1 y el 2%. Depende de lo que saquen esos partidos, también va a depender lo que va a ocurrir con las mayorías parlamentarias, si la va a tener el Frente Amplio o si la va a tener la coalición republicana. Y por eso es muy importante también la votación que van a tener estos partidos pequeños. Las últimas encuestas señalan que el claro favorito es el Frente Amplio, con un 43-44% más o menos de intención de voto. Esto durante las últimas encuestas que son de las primeras semanas de octubre. Es verdad que empezó como más fuerte, el Frente Amplio votó muy bien en las elecciones internas en junio de este año, entonces esperaba que tenga un crecimiento un poco más fuerte. Se estancó, o sea, quedó en esos números 43-44%, pero tampoco decayó, que tampoco es menor, ¿verdad? No perder votantes. Es verdad que también muchos votantes, muchos indecisos, se deciden sobre el último momento. Y entonces, de repente, las últimas 24-48 horas que ya estamos en veda, pues de repente ahí se decide mucha gente. Entonces, está todo muy abierto. Por otro lado, el Partido Nacional sí que no se encuentra tan equilibrado. Ha ido perdiendo algunos votantes. Estamos hablando de un 24% más o menos de intención de voto en las últimas encuestas. Es verdad que ser el oficialismo es como la parte más difícil y ser la oposición no es que sea fácil. Ser una buena oposición no es fácil, pero es verdad que al final ser el oficialismo es más difícil. Y aquí entra otra vez en juego. Andrés Ojeeda con el Partido Colorado, que está buscando, yo creo, a esos indecisos y mucha gente joven. Por los mensajes que da, por la forma que habla, por los escenarios donde hace sus campañas. Ya no está apostando a grandes actos políticos físicos, sino que busca redes sociales. YouTube, Internet, Twitter, Instagram, TikTok. Todo esto como llegar con otro lenguaje a otra gente. ¿Verdad? O sea, mira mucho la cámara, la forma de hablar, un lenguaje muy natural, muy cercano. Que sea un mensaje fácil de entender. Incluso lo que tiene ciertas cosas que plantea también son ciertas cosas que le importan bastante a la juventud. Entonces, bueno, cuidado con Andrés Ojeeda que puede ser una revelación. Y hay una cosa que te quería contar que va a pasar este año con estas elecciones. Lo explica Ignacio Sosnábar de Equipos Consultores muy claramente. Hay como dos reglas que históricamente se han dado en Uruguay. Que es que el gobierno, el partido que está gobernando, si tiene un 40% de aprobación, ha seguido gobernando. Pero por otro lado, siempre ha pasado también que cuando el Frente Amplio ha tenido más de 40% en intención de voto, en las encuestas de intención de voto, ha logrado formar gobierno. Pues este año estas dos cosas no son compatibles. O pasa una o pasa otra. Por lo tanto, este año va a pasar esto como que rompe con una estadística histórica de Uruguay. Bueno, en este momento están señalando que una paridad absoluta que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pero en la interna esa de la coalición republicana, el partido colorado con Andrés Ojeeda, ha tenido un impulso importante en las últimas semanas. Y está amenazando a la candidatura de Álvaro Delgado. Con lo cual, yo no creo que vaya a ocurrir, pero bueno, uno nunca sabe en esto, que puede ser que Andrés Ojeeda, que comparece por primera vez... Bueno, en verdad, todos los candidatos comparecen por primera vez como candidatos a la presidencia. No han tenido esa posibilidad de ser candidatos. Y es la primera vez que ocurre. Han desaparecido ya los tanques, digamos. Ya no está ni Tabarevá, que no está Mujica, no está Sanguinetti, no está la Calle Herrera. Es decir, los grandes líderes han desaparecido, han salido de escena. Y estos son los nuevos líderes que están apareciendo aquí en la campaña uruguaya. ¿Qué es lo que puede pasar? Según las encuestas, va a haber una segunda vuelta, un balotaje, que va a ser un mes después, donde el Frente Amplio, yamandú Orsi, tiene una ventaja a su favor. Pero todo va a depender de lo que ocurra en esta elección. También puede darse que pueda ganar el Frente Amplio, puede ganar yamandú Orsi en el balotaje, pero sin tener mayorías parlamentarias, lo cual sería inédito también para la coalición republicana. Entonces, por eso explicaba, por ese sistema complicado que todos conocemos de oído, pero no entendimos mucho, que es el sistema DONT, de cómo se dan las bancas, que los partidos pequeños van a jugar un partido importante, valga la redundancia, en esta elección del 27 de octubre. O sea, que hay que hilar muy fino a ver qué es lo que va a pasar, y quizás en la noche del 27 de octubre va a ser una noche larga. Pues yo creo que básicamente los partidos están como muy cercanos, no se diferencian tantísimo como en otros años, que de repente los modelos de gobierno que plantean son muy diferentes. Este año están como muy cercanos, ¿verdad? No hay una polarización tan grande en cuanto a propuestas. Las propuestas que hacen los partidos, si bien proponen como que se proponen los temas, pero no se profundiza en cómo se bajaría y cómo se aplicaría, cómo se traería a tierra estas ideas. Entonces es verdad que al final los temas, el sistema penitenciario, la salud, la salud mental tiene gran importancia yo creo que este año, la niñez, la educación, son como los grandes temas que se abordan. Aparece Andrés Ojeda tocando otros temas, por ejemplo, el bienestar animal, que de repente en Europa es un poco más normal escuchar hablar de esto, puede ser Latinoamérica quizás no tanto, o por ejemplo la sostenibilidad, también centra mucho su campaña en la sostenibilidad. Son como estos temas que aparecen. Y luego donde más se diferencian los partidos y son diferentes formas de gobierno o modelos que se plantearían, sí que sería lo de la reforma de la seguridad social, que es lo que te contaba el plebiscito que se votará también. Ahí sí que es verdad que es una propuesta que no viene de un partido político concreto, sino que viene del PIT-CNT y de otras asociaciones sociales, agrupaciones sociales. Pero hay partidos que se adhieren a ella y otros que no. Y ahí sí que podría estar un poco más la diferencia. Debo decir sobre la campaña, debo decir que es una campaña inédita hoy en Uruguay, porque es una campaña que no tiene antecedentes en cuanto a la poca movilización de la población, de la gente. Las campañas en Uruguay siempre son muy efervescentes, con muchas movilizaciones, con gente en la calle, con manifestaciones, con concentraciones de todo tipo. Y en este caso eso no se ve. Se habla de campaña muy chata, muy fría. Quizás las explicaciones pueden darse porque los candidatos no son muy atractivos, por un lado, no tienen el carisma que tiene José Mujica o el propio La Calle Pou. Hace poco se hizo una encuesta sobre popularidad de los políticos en Uruguay y José Mujica, que está atravesando por un momento delicado de salud, sigue siendo el político preferido de los uruguayos. O sea, el que tiene el mayor índice de aceptación, seguido por la calle Pou. Fíjense lo que es esa diferencia. Siendo un hombre de izquierda, Mujica, con todo lo que tiene, pero sigue concitando esa decisión y que no es candidato. Y la calle Pou tampoco es candidato porque se lo impide la Constitución. O sea, no puede ser candidato a presidente una vez que dejo de serlo. Puede llegar a serlo en la próxima elección. Entonces, es una elección atípica, con poca movilización, donde los temas que se están debatiendo tienen que ver, y son temas que siempre se han debatido, que tienen que ver con la seguridad pública. Uruguay está atravesando un momento complicado desde el punto de vista de la seguridad pública. El avance del narcotráfico es importante allí. Y la economía. El bolsillo siempre también manda. Entonces, esos son los dos temas que están. Aparte, se ha colado dentro del debate de la campaña electoral estos dos plebiscitos que están en empuja. El tema de la reforma de la seguridad social y el tema de los allanamientos nocturnos. Pero los allanamientos nocturnos tienen que ver con la seguridad. Así que, bueno, estaría incluido allí. Yo creo que en cuanto a las relaciones un poco internacionales, ya sea a nivel regional o intercontinental, yo creo que Uruguay siempre ha sido como muy diplomático. O sea, fuera de la polémica, como de repente otros países, es como bastante diplomático. En el caso de las relaciones con España, siempre ha tenido buenas relaciones, históricamente ha tenido buenas relaciones. Es verdad que dependiendo el gobierno, o sea, quién gobierne en Uruguay y quién gobierne en España, se puede estar un poco más cerca o no tanto. No estoy hablando de conflictos, simplemente que no estén tan cerca. El último presidente del gobierno español que hizo una visita a una reunión bilateral a Uruguay fue Rajoy en el 2017. Y sí que Pedro Sánchez, por ejemplo, no ha ido, no ha visitado. Es verdad que ahora está gobernando la derecha en Uruguay y el socialismo en España. Entonces, quizás no es tan afín ideológicamente. Pero bueno, ahí ya entra un poco en juego qué pasa el 27 de octubre en Uruguay, ¿verdad? Si gobierna, por ejemplo, si logra formar gobierno en Frente Amplio, de repente se está más cerca del gobierno español, si aquí sigue el socialismo, porque también aquí la forma de gobierno es diferente y es verdad que puede cambiar. Otra cuestión también podría ser si sigue gobernando el partido nacional en Uruguay y de repente aquí comienza a gobernar pronto Feijóo, por ejemplo, que encima es gallego y al ser gallego tiene relaciones muy estrechas con Latinoamérica, porque hay una comunidad gallega muy grande en Latinoamérica, sobre todo en Uruguay y en Argentina. Entonces, que se rompan las relaciones o que haya conflictos, lo veo muy raro. O sea, como esto que está pasando, por ejemplo, con Argentina o ciertas restricciones con México, no lo veo. Pero sí puede ser que depende lo que pase tanto aquí como allí, las relaciones estén un poco más estrechas o no tanto. Bueno, si bien ha habido cambios en lo que es la política exterior, han sido mínimos y en ese sentido en Uruguay hay como un consenso de cuál debería ser la política exterior. Con los países vecinos, Uruguay está dentro del Mercosur, el Mercosur está debatiendo hace muchos años un acuerdo Mercosur-Unión Europea que no se cristaliza. Los gobiernos, digamos, de centro-derecha, este gobierno ha querido tener libertad de acción dentro del Mercosur para negociar con otros países. Incluso la propia izquierda, cuando gobernó, también habló de eso. Quiere decir que diferencias básicamente no va a haber. Con respecto a la relación con España, bueno, es una relación privilegiada. Es decir, ahí no va a cambiar nada. La relación que ha tenido históricamente Uruguay con España va a seguir siendo de la misma manera. La relación con España es un lugar que no va a haber. La relación con España es un lugar que no va a haber. La relación con España es un lugar que no va a haber. La relación con España es un lugar que no va a haber. La relación con España es un lugar que no va a haber. La relación con España es un lugar que no va a haber. La relación con España es un lugar que no va a haber. La relación con España es un lugar que no va a haber. La relación con España es un lugar que no va a haber. Gracias por ver el video.